bueno chicos pues os quería enseñar simplemente un vídeo corto que es para que veáis el almendro indio cómo va creciendo que bueno esta albahaca que compré una maceta y bueno pues había un tallillo está un poquito pocha no porque no sé cómo el mantenimiento que tendría de esto y esto esto es para las pizzas esto está buenísimo hombre y entonces lo que lo que pasa es que había un tallo que probé yo cogí arrancarlo y lo puse aquí a ver si cogía esto y tiraba en esta maceta pero que va no tira bueno simplemente era enseñar el almendro indio cómo va que está perfecto y las hojitas estas que son de las primeras que le salió esta me parece que fue la primera esta fue la segunda esta la tercera y así va subiendo y bueno pues lo estáis viendo que van creciendo una hoja por dos cada dos semanas más o menos porque es un árbol y aparte el texto este donde está pues es chiquitillo si este por ejemplo estuviera en la tierra pues y el clima también que el clima de aquí es frío en invierno y muy cálido en verano si estuviera la tierra plantado pues crecería bastante más rápido y mejor claro está pues las raíces podrían expandirse porque esto es un árbol y esto crece pues a lo menos 20 metros 25 metros por ahí y nada espero que haya gustado el vídeo de la terminalia catapa capata no catapa catapa me parece que llamaba almendro indio que aquí está va creciendo poquito a poco así que nada chicos un saludo